Este es un llamado a todos aquellos que no saben de límites e imposibles, que les gusta vivir el hoy sin esperar. Aquellos impacientes que quieren llegar más rápido al futuro y se atreven a romper las reglas para vivir en tiempo real. Una generación que exige más y más velocidad. Con 4G LTE de Movistar, vas a volar. Movistar. Movistar.